¡Me llegó la hora, perros! Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy estoy aquí con mi amigo Art y con mi amigo Chencho, cada uno con su dragoncito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, perro? Bien, ¿qué tal? Bien, amigos, entonces se supone que después de esa loca aventura recogiendo el artefacto allá con mi amigo Art en el último capítulo, hoy nos toca ya enfrentarnos a... ¿a qué es lo que nos vamos a enfrentar, Art? No sé. Al jefe, al jefe para salir ya de este mundo. ¿En serio, amigo? ¡Vámonos! ¡Sí! Uy, amigo, esto va a ser genial. Bueno, pues, amigo, yo creo que dinos a dónde debemos ir. Ya llevamos los artefactos, toda la porquería que hay que colocar. Entonces tú solo dinos. Vamos a ir al obelisco verde. Ajá. Literal. El fregación me lo muerde. Eh, se meró. Ahí vamos a hacer el tributo de todos los items necesarios y después vamos a ser teletransportados al... a la pelea. Guíanos, por favor, y ve comentándonos cómo sería el plan para matar al jefe que vamos a... bueno, a visitar. Mira, amigo, lo primero que vamos a hacer es colocar todos los items que tú traes en el inventario dentro del teleporter. Después vamos a liberar a nuestros dinosaurios y unas pokebolas que traemos aquí cargando ya también con más dragones y animales. Y luego nos van a llevar a una... a un sitio especial, que prefiero no espoilearles. Ok, amigo, pero entonces... Amigo, o sea que vamos a guardar estos dragones para poder pasar, ya que ellos no pueden pasar por dentro. ¿Cómo es? Sí, vamos a dejarlos yo creo que en pokebola. Y vamos a tratar de elegir a los dinosaurios con los cuales vamos a pelear. Uy, amigo, va a estar bien loco esto. Esto sí me emociona. Va a estar chidoris. A ver, vamos a poner parar para que los dinosaurios no se nos aloquen. Creo que con menos podemos poner los dragones... o sea, todos... los... los... ¿cómo decirlo? O sea, todos nuestros dinosaurios los ponemos en agresivo. Con menos los ponemos en agresivo. Aquí afuera, porque si los pones aquí afuera y pasa cualquier cosa, se van a... Te puedes mover un poquito, chinchito. ¡Me estás quitando el camino! Y también... Ahora sí, que vamos. ¿Por qué se corrió ese? Yo, yo lo quité. Ah. ¿Cómo es que lo guardé la pokebola? ¿Lo toco y ya? Eh, sí. Va, toca con... al dragón con la pokebola. Mira, mira, ¿qué pasó? ¿Qué es ese berraco? ¿Qué? ¿Y eso qué les dio? El mío es el mío. Chancho lo trae en modo agresivo. No, no, es que no, 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 no le da agresivos. Solo lo... lo solté. Eso me lo incluye. Pero yo no di modo agresivo ni nada. Listo, guarden a sus dinosaurios en su pokebola. A ver, mira, ni sé cuál es el mío. Ah, ya, ya sé. Vuelve a tu pokebola, Charizard. Excelente. Oye, creo que guardaste no a Charizard, ¿no? En verdad. Vuelve Dragonite a tu pokebola. ¿Y mi Fira? ¿Cómo que tu Fira? Entonces yo cuál cogí. Míralo, mirela. Fira. Hasta acá. Uy, acá hay una cueva. No me había fijado. Cochino. ¿Y esto qué son? ¿Pirallas? Uy, cocucha. Hay ahí algo raro. La piralla está guardado. ¿Dónde estás, amigo? Aquí, aquí. Ya me estoy acercando de nuevo al círculo de invocación. De invocación. Al estilo Full Metal Alchemist. ¿Ah, que puedo disparar encima del cocodrilo? Ah, sí. ¿En serio? Sí. Ahí sí, ahí veo tu arma. Conchí. No las gastes, maldito. Pidil. Dime. Uy. Reacciona rápido. Venga, yo no me he visto cómo me veo con la bazooka también. Reacciona rápido. Uy, qué genial. Amigos, vamos a liberar, yo creo que a los dinosaurios que posiblemente pudiésemos usar. Yo diría que terrestres. A ver, yo traigo. Pero no los llevamos en la pokebola y allá los sacamos. Pues, es que no sé si con la pokebola podemos... Sacar a todos, amigo. O sea, me refiero, no sé si nos dejen usar las pokebolas dentro del mundo. Entonces, saquen por lo menos a uno aquí y a uno y adentro intentamos. Tiene un salto bastante alto. Grande. Yo te diría que el raptor, chencho, si tienes un poquito más de control, pero el que tú quieras. Porque, si hay una mantis, se te va a aventar. Uy, ¿será que mi lobo sí es capaz de matarlos? O sea, por lo menos hacerles buen daño. Pues, es nivel 134, yo creo que sí. Me llevo a alguien que los pueda... A ver, voy a hacer la prueba de otra cosa. Me voy a llevar al Jyotiranus, a ver si puede ayudar a... Listo. Ay, mangrón, ve a tu pokebola. Pero los acercamos un poquito más. Lo voy a acercar un poquito más. Me acosa. Me acosa. Mira, es potencia. Sí, dice, tu dino siente la energía. Bueno, no es un dino, es un lobo, pero sí. No, y el mío no lo siente. Ah, sí, sí. Lo voy a hacer, creo, amigo. Sí, sí. Yo no lo siente, dice. Bueno, amigos, entonces... Ya aquí están los objetos. Hágale, mijo, hágale. Le voy a fabricar, ¿cierto, amigo? Sí. Ah, espera, ¿me subo a mi lobo? ¿Sería bueno subirme como a mi lobo? No le vas a poder fabricar desde el lobo, ¿no? ¿Será? A ver, me acerco. No, no sé. Ah, no, sí, no me deja, es verdad. Tienes razón, ¿no? Fabriquemos. ¡Dios mío! ¡Qué nervio! Te subió rápido. Ya te voy a hacer más. Te fue un dinosaurio. Te fue un dinosaurio volador. No, no, no es nuestro. Veme, subo, veme, subo. ¡Vámonos! ¡Dios mío! 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 Acércate, va a dar, estás como muy alejos. ¡Tengo un mao! ¡Dies! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Va a estar loco! ¡Dios mío! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Feliz año! ¡Feliz año! No se muevan mucho, hasta asegurarnos que estamos en la madre. Yo no tengo el dinosaurio. Ah, sí, sí, aquí está mi dinosaurio. ¡Listo! Ya aparecimos, ¿y ahora? ¡Uy! ¿Sacamos dos? ¿Qué hago? ¡Dos dragones! ¡Y nos alocamos! ¡Y hay un gorila! ¡Cuidado, cuidado! ¡¿Dios mío?! ¡¿Dios mío?! ¡Pero vienen hacia acá! ¡Vienen hacia acá! ¡Cuidado! ¡Mi lobo! ¡Ya vienen, creo que...! ¿Qué hago? ¡Ya creo que vienen hacia acá! ¡Monten sus dinosaurios, entonces! ¡Pero libero mis Pokémon! ¡No, no, no! ¡No viene! ¡No! ¡Ah, yo pensé que venía hacia acá! ¡Chincho, nomás me espantaste! No creo que sea buena idea montar mi lobito mientras ataca al dino, ¿o sí? ¿Qué hacemos? No, no podemos usar las pokebolas, amigos. Vamos a tener... ¿En serio? ¡El dragón es el primero que viene! ¿No se pueden usar? ¿Ya lo intentaste? Ya, el dragón viene. ¡Mira, se parecía a Spyro! ¡Uy! ¡Viene el perro! ¡Es Spyro! ¡Ah! ¡Muere, maldito! ¡Cuidado! ¡Este maldito no se muere! ¡No se pongan de frente a él! ¡No me deja huir! ¡No se pongan de frente a él! ¡Es que no me deja...! ¡Es que no puedo moverme mientras manejo la bazooka! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es verdad! ¡Es difícil! ¡Cuidado! ¿Solamente se... ¿Ya se fue el dragón? ¿No se curó, o sí? No sé si se va a hacer cura, ¿no? ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Oye, pues entonces hay que matarlo aquí. Solamente no le disparen a la mandrágora del cielo, esa, a la madre, como se llame. No, no le hagas... Ahí está. ¡Ay, no! ¡Ya casi muere! ¡No me quito! ¿Cómo que ya? ¡No me quito! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Eso es tan bien loca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Qué mierda! ¡Eso sí le quitamos un párpado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡En la porta! ¡En la porta! ¡Ja ja ja ja! ¡No más no se pongan de frente, ¿ok? ¡Sí! ¡Yo no sé yo! ¡No sé quién le está pegando, pero por lo menos a mí no está haciendo daño! ¡A mí tampoco! ¡Amigo! ¡Vamos a llegar! ¡Ahí está! ¡Sí se fue! ¡Oye! ¡Pilámenlo ahí las manos! ¡Con sus animales! ¡Péguenle! ¡Pero en las patas! ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Páseme, cobalo! ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Muérdalo! ¡Tómense! ¡Un cuarto! ¡Sí, sí! ¡Bien, amigos! ¡El toque! ¡Sí, sí! ¡Aprendiste! ¿Aprendiste que gramas, Tech? Impresora 3D Pantalones ¡Oigan, espérense! ¡Antes de que se lo coman! ¡Wow! ¡Espéren! ¡Wow! ¿Y esa animación? Me salió un bicho en mi tarjetita A mí también Un dragón Y ahora qué No me digas que mi dinosaurio está muerto, ¿no? ¿verdad? ¡Ay! ¡Se puede voltear! ¡Qué chido! ¿Quién se puede voltear? ¿Se puede la tarjetita? La tarjetita que salió en la pantalla ¿Ese más qué significa? ¿Ese más qué significa? ¿Cuál más? Un más, mira, salió un más roto ¿Será que se está curando? ¿O qué es lo que suena? ¿Ustedes están bien de vida? ¿Listos para ir por el que sigue? ¿Más qué? ¿Cuál? Ah, lo que está arriba Reparado Sin miedo al éxito Voy a tanquear con este O sea, ¿te refieres al que está arriba? No, ese sí me da miedo Porque se envenena Entonces, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? El gorila ¡Uy, es un simio blanco! Amigo, no le alcanzo a dar al... ¿Desde acá no le das? Ese es el que me da miedo Porque... ¿Tiene acto daño? ¿Te cuento lo que...? Pues es que más bien envenena ¿El gorila envenena? El gorila... No, el volador Ajá ¡Uy, nos está mirando! El volador envenena Nos está mirando el volador A ver, pensemos Oye, espera, el dragón este ¿Dejó algo botado? Ah, no Ya se desapareció el cuerpecito ¿Y si rodeamos? ¿Y si tratamos de rodear a mí? Eso te iba a decir que si rodeando Pero vas tú o te acompaño Voy yo a intentar Porque rodeando yo creo que sí puedes Pegado a la pared ¿Me traigo al chango? Sí, atráelo, atráelo Creo que sí logré distraer al otro Ya traigo al chango Sí, sí, te está siguiendo ¡Uy! ¿Qué? No, que hizo ruido Hizo ruido Tranquilo, no viene todavía el otro Ay, viene con unos mini monos ¿Sí viste? ¡Uy! Solo macaco Vienen con hartos monos Ven, ayúdame Por el aro, por la orilla Viene con hartos monitos Ah, estos me los voy a cenar ahorita Viene con hartos mini monos Madre, pero pega durísimo Cuidado, amigo Yo le estoy disparando ¿Tiene como si le debieras? Sí, dispararle de lejos Uy, pero si vienen otros Amigos, se vienen unos Unos mismos Uy, unos más grandes ¡Aaah! ¡No! ¡Qué muestre! ¡Ven, súbete a tu lobo! Pero no, yo estoy encima de él Cuidado que te están lanzando piedras Ven, ven, ven ¡Súbete acá! ¡Súbete acá! ¡No! Yo no tenía que creer El armandito güey No te quedes ahí Ya, ya me fui para atrás Me fui para atrás ¡Wow! ¡Cayeron changos! Sí Deja que este güey Deja que mi Mi dinosaurio Es el que te protege Es que los changos Si me ven Me ven atrás Me atacan Le estoy disparando Este está aguantando poca madre Ay, me aventó una piedra Sí, es que avienta piedras Este es uno de los ataques Cuidado ¡No, macaco! ¡Más macacos! ¡Más macacos! ¡Más macacos! ¡Ah! ¡Dale a esos changos! ¡Dale! ¿Quién es la sagrada? ¡Pruébale la banana! ¡Pruébale la banana! ¿Qué? ¿Tienes este Algo más Que sea Un arma más pesada? No, amigo La de azúcar se me agotó Ya 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 No alcanzo Es que no No tengo manera De darte los misiles Que yo traigo ¿Y cómo hago? No me puedo subir a todo este No creo que pueda Ahí le estoy dando Con solo flechitas ¡Ja, ja, ja! Sí, las flechas De me salen Pocamadre Sí Hace un 600 de año Ahí ojalá Me alcance ¡Muere, maldito macango! Amigo, creo que te estalleron Hiriendo Sí Bastante Ahí va, ahí va En la cabeza le agarra Todo el año Ya me di cuenta ¡Dale, dale, dale! Ya lo vamos por la mitad ¡Ya me cansé! ¡No! ¡No te cansé! ¡Amigo! ¡Maldito mono! ¡Maldito mono! Ya le vi toda la cabeza Ya le vi toda la cabeza Llena de changos ¡Maldito volvió al planeta En los simbios! Bueno, chicos, ¿qué? Da un montón de carne En los changos Sí Yo creo que eso te ayudó a curar Un poco, ¿no? ¡Maldito chango! ¡Ya, deja! ¡No me acargo! Yo voy a tanquear al otro Y si le voy a tanquear No, no No, no No, no No, no No, no Apúrate, maldito ¡Aaah! ¡No! ¡No, no! ¡Apúrate! ¡Cobre huevos a mierda! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Muerte! ¡Muerte chango podrido! ¡Ja, chango podrido! ¡Lávate la boca! ¡Ey! ¡Cómo tiene el hombro destruido! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Ya está que está! ¡Yo quiero ver ese macaco! ¡Ya manchó su pelaje! ¡Un último golpe! ¡Muere! ¡Oh, sí! ¿Aprendiste de qué grama de no sé qué? Ventanate, macaco, ventanate, guantes tech ¡Wow! ¡La tarjetita del chango! ¡Sí! ¡Changopitecus! ¿Cómo se llaman? ¡Changopitecus! ¡Ay! ¡Puedes girar la tarjetita como cuando uno atrapa Pokémon! ¡Es lo que yo dije! ¡Queda uno! ¡A ver, ven! ¡Oye, chiquitín! Espérate que ya estoy entrando, estoy entrando ¡Maldito chiquitín! ¡Uy! ¿Le disparó aar? Pero no le logro dar No, ¿quieres que le intentes...? No, porque si no, se viene hacia mí, ¿cierto? Pues, a ver, vamos a ver Es que no tengo ningún volador como para darle No, parece que sí le hiciste daño ¡Yo leí! ¡Yo leí! ¡Chancho le está haciendo daño, pero no baja! ¡Amigos! ¿Dónde está? ¡Está que botaba enero! ¡No! ¡Sí, aguas! ¡No, no, no! Ahorita... Necesito que baje Ustedes protéjanse en un lugar donde el veneno no les caiga Pero es que la hijo de madre está que bota veneno para todos lados Y está difícil... Está moviéndose ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Apuntarle! ¡Diez minutos! ¡Tenemos que matarla! En diez minutos, pero se mueve la maldita ¡Baja, maldita! Las flechas de ametralladora no le hacen nada de daño Está muy lejos A ver... No, pero o sea, sí les hace, pero de a cincuenta Voy a practicar con mis flechas porque veo que está difícil mientras se mueve Pegarle ¡Me lleva! ¿Hay algún lugar donde yo pueda subirme? ¿Se volvió? Como alguna... ¡Mira! ¿A su lugar? Pero mira que le está algo haciendo daño ¿Yo? ¡Ah, eres tú con las balas! ¡Por fin! O sea que sí le están pegando A ver, el dinosaurio se fue ¡Ah, como estaba en el agresivo! ¡Amigos! Sí, le estoy dando ¡Bajó, bajó! ¡Está muy abajo! ¡Está muy abajo! ¡Uy, qué bien! ¡Eso es perfecto! ¡Estoy alto! ¡Estoy alto! ¡Sigue le alto! ¡A ver, calma! ¡Ahí! ¡Délele con todo, perros! ¡Intentá con los... ¡Este tenía la última bala! Ahora sí Si le pega Si le pega con la bala ¡Vengan a morderle! ¡A morderle con sus animales! ¡Sí, voy! ¡Voy corriendo! Y el mío ya se fue No sé Se marchó solo ¡Vamos, lobito! ¡Corre! ¡Venga, morderle duro! ¡Vengan a morderle duro! ¡Ahora sí! ¡Gracias, amigo! ¡Me diste en el que hay con eso lo mato! ¡Muérdalo, muérdalo, muérdalo! ¡Sí, lo estoy mordiendo! ¡Me lo estoy mordiendo! ¡No lo vayas a dejar volar! ¡No lo vayas a dejar volar! ¡No lo vayas a dejar volar! ¡Ya se murió a alguien! ¿Quién? ¡No, yo no me he muerto! ¡Mátalo, mátalo! ¡No lo dejes volar! ¡Ah, qué maldito! ¡Está repicho! ¿Cómo te moriste? ¡Yo no me morí! ¡Yo! ¡Chancho se murió! ¡No puede ser! ¡Chanchito! ¿Cómo? Esto va a salir Agarra mis... Agarra mi... No dejaste tus cosas No las veo ¡Lobo, vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Voy! ¡Ahí está el de esto! ¡Mátalo, mátalo! Disparen cuando baje Disparenle con el lanzamiento de misiles En un héroe Yo no estoy asignando ¡Ahí está! ¡Mátalo, mátalo! ¡Solo golpe! ¡Yo casi! ¡Mátalo, amigo! ¡Mátalo, escúchame! ¡Mátalo, mamás! ¡Mátalo, mamás! ¡Mátalo, mamás! ¡Mátalo, mamás! ¡Mátalo, amigo! ¡Eso es todo! ¡Apenas! ¡Eso son mis perretes! ¿Dónde está mi lobito? Creo que murió, ¿no? No, se quedó por acá Porque no es que quedó lleno ¡Llámalo! Chancho se balanceaba Sobre la cola de una araña Sobre la cola de un dinosaurio ¡Como resistía! ¡No sé cómo la canción! Está bacano ¿Cómo haces para mantener el equilibrio en toda la cola? Para que veas La práctica Yo me quedo al lado del macaco ¡Uy, maldito! ¡Maldito! Oye, pero falta un estandarte, ¿no? No, son tres Ah, no, está ahí atrás Ok, amigos Y después de esta grandio... ¿Qué me colocaste? ¡Estoy flotando! ¿Qué es eso? No sé Estás volando Ah, pero es por un dinosaurio Por el dinosaurio que está abajo de la casa Se está haciendo flotar Ok, amigos Y después de esta grandiosa batalla Con este gorila La mantícula y el dragón Hemos logrado asesinarlos Y pues miren, amigos Tenemos los estandartes Y ahora estoy flotando Y miren Tengo incluso una cabeza de pluma ¿Sí ven? Todo chévere A ver Ya quedaste como el jefe El tipo de mestepenco Ok, amigos Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar Y suscribirse Y recuerden Ver los siguientes capítulos En el canal de Chincho y The Art Amigos ¿Algo para decir antes de despedirnos? ¡Adiós, perros! ¡Adiós! 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 Gracias.